Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico para mi viejo El que me alumbra el camino y me da buenos consejos No hay cariño más enuino que el de mi viejo Siempre recuerdo cuando mi infancia De sus modales, de su elegancia Como llenaba mi casa con su presencia Su testamento son las vivencias Que siempre guardo en el rincón Más protegido y sagrado del corazón Cuando me miro en el espejo Yo veo su cara, la de mi viejo Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico para mi viejo El que me alumbra el camino y me da buenos consejos No hay cariño más enuino que el de mi viejo Vivo orgulloso y agradecido Porque yo llevo su nombre y su apellido Por ser sangre de su sangre, retrato de su retrato Llenar la horma de sus zapatos Ese es mi sueño, mi desafío Ser una estampa del viejo mío Y con cada movimiento soy el reflejo De mi gran héroe, mi viejo Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico Que esta canción la dedico para mi viejo El que me alumbra el camino y me da buenos consejos O el cariño más enuino que el de mi viejo Aquí les traigo y les dejo Tú me diste la vida y me enseñaste a querer Esta canción la dedico para mi viejo Hoy te quiero agradecer Que me enseñaste el camino Que me abuelos consejos Y me llévate de la mano O el cariño más enuino que el de mi viejo El que me alumbra el camino y lo ratifico Esta canción la dedico para mi viejo El que me alumbra el camino y me da buenos consejos O el cariño más enuino que el de mi viejo Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico Esta canción la dedico para mi viejo El que me alumbra el camino y me da buenos consejos El cariño más enuino que el de mi viejo Ese es mi viejo Ese es mi viejo El cariño más enuino que el de mi viejo